Hola, soy Inés, y estoy muy emocionada de compartir algo que realmente podría transformar tu vida. ¿Alguna vez has soñado con tener un cabello sano, fuerte y radiante? Pues no eres la única. Yo he pasado por eso y, como tú, he buscado soluciones durante años. Pero finalmente, encontré algo que lo cambió todo, Airex. Antes de contarte mi historia con Airex, quiero hacerte un llamamiento urgente. Tened mucho cuidado con los productos falsificados o las estafas. Airex se vende exclusivamente en un único sitio web oficial. Protéjase y confíe únicamente en el enlace autorizado que aparece en la descripción debajo de este video. Ahora, vamos a lo que realmente importa. Airex no es un producto cualquiera, es una revolución capilar. Si, como yo, luchas contra la caída del cabello, sabes cuánto puede afectar a tu confianza y bienestar general. Airex es una potente fórmula que estimula el crecimiento natural del cabello y revitaliza cada hebra. Imagínese con un cabello increíble, lleno de vida y vitalidad. Es posible, y Airex está aquí para hacer realidad ese sueño. La caída del cabello suele estar causada por la DHT, un enemigo silencioso que obstruye los folículos pilosos y debilita las hebras. Hero Herox es su arma secreta contra la DHT. Con ingredientes naturales y eficaces, combate el problema de raíz, literalmente. ¿Y lo mejor de todo? No tiene efectos secundarios nocivos. Sé que al principio puedes mostrarte escéptico. Yo también lo era. Pero después de usar Airex durante un mes y medio, vi resultados increíbles. Cabello con más volumen, más fuerte, más brillante. Es una verdadera transformación. Créame, esta es la oportunidad que estaba esperando. Si quieres recuperar tu confianza, sentirte increíble con tu cabello y tener la vida que siempre has deseado, Airex es el camino a seguir. No pierdas más tiempo. Tu futuro capilar está a un solo clic. Haz clic ahora en el enlace de la descripción para ir al sitio web oficial y descubrir cómo Airex puede cambiar tu vida. Y, por favor, comparte esta información con tus amigos y familiares que también estén luchando contra la caída del cabello. Todo el mundo se merece la oportunidad de sentirse increíble. Adopte a Airex. Transforme su cabello y transforme su vida. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios de abajo. Gracias por vernos y toma la decisión correcta hoy. Hasta la próxima.